Tras haber tenido que ser aplazada a causa de la lluvia, los pequeños de Isla Cristina pudieron disfrutar de su cabalgata infantil este jueves teniendo su salida desde los aledaños del recinto ferial del Carmen hasta llegar a su fin en la carpa municipal. Yo estaba mirando las previsiones de tiempo y ya se queda así supuestamente la tarde, así que nada, a disfrutar los pequeños con las familias y a pasar una tarde como se merece Isla Cristina, ¿no? A lo grande. El alumnado y profesorado de los diferentes centros educativos de infantil y primaria del municipio sacaron una vez más su lado más creativo y carnavalero como parte de la esencia isleña cuando llega el mes de febrero. Haciendo alarde de la cantera del Carnaval de Isla Cristina, las agrupaciones participantes en el concurso infantil y juvenil también pusieron ritmo y diversión a la jornada. Los actos y eventos en torno a estas festividades se alargarán hasta el próximo domingo, donde una vez más los niños y niñas serán los que más disfruten con las piñatas, cerrando con broche de oro este Carnaval 2024 en la Higuerita Marinera.